Mariana y Silvia pertenecen a una de las asociaciones más grandes en el ámbito internacional, IESEC. Esta organización, sin fines de lucro, forma a jóvenes estudiantes, promueve liderazgo y desarrolla el potencial humano a través de voluntariados. IESEC es la organización de jóvenes más grande a nivel mundial. Estamos presentes en más de 120 países, tenemos más de 65 años de estar laburando. Somos la plataforma de jóvenes más grande. ¿Qué realizamos? Bueno, nosotros lo que ofrecemos a los jóvenes es experiencias de intercambio. En la UCR, así como en el TEC, la UNA y la ULACIT, existe una comunidad de IESEC integrada por 70 jóvenes de diferentes carreras. Durante este periodo, se está reclutando estudiantes que quieran realizar un voluntariado en alguno de los 120 países que la conforman. Un voluntariado es ir a realizar una actividad de bien social a otro país, porque como ya les comentaba, estamos en más de 120 países, eso es como nuestro fuerte actualmente. Entonces, el voluntariado va a durar de 6 a 12 semanas. ¿Qué se va a hacer durante ese proceso? Bueno, eso va a depender del proyecto que vaya a escoger la persona. Son muchos los jóvenes que se han sumado y que han aportado su experiencia y conocimientos en proyectos sociales y de emprendedurismo. Este es el caso de Mariano, quien estuvo durante 6 semanas en Medellín, Colombia, trabajando con niños en riesgo social. Fue súper bonito. Es decir, bueno, antes de irme todas las ansias y todo el proceso, igual a IESEC le da uno como una cierta preparación, ¿verdad?, antes de irse. Y bueno, ya estando allá fue lindísimo. Igual la comunidad, digamos, a IESEC en Medellín me recibió súper bien. Viví en una casa de una familia colombiana. Si al igual que esta joven usted desea realizar un voluntariado, tome en cuenta que los periodos para realizarlos van de junio a agosto y de noviembre a enero. Los programas duran de 6 a 12 semanas y es recomendable contar con un nivel intermedio de inglés. Para más información puede consultar la página de Facebook de IESEC.